... Rodrigo Ramallo, jugador tigo de la tarde. Rodrigo, se consiguió tres puntos importantes aquí, ¿no? Importantísimos, porque sabíamos que iba a ser muy complicado, pero bueno, gracias a Dios se logró con mucho esfuerzo. Un terreno muy complicadísimo, un equipo que propuso, pero bueno, creo que me costó un cuello para que ganemos. En dos oportunidades tuvieron que remontar el marcador, porque Bacadillas también juega bien de local. Sí, sí, sabíamos que Bacadillas, de local, viene haciendo buenos partidos. Es un local muy fuerte, le ayuda muchísimo las temperaturas y saben jugar bien. Pero bueno, nosotros propusimos, creo que no nos dimos por vencidos. Por momentos teníamos más las oportunidades para poder ganar tranquilo, pero nos remontaron y creo que eso es merecimiento de ellos. Pero creo que lo más importante es llevarnos los tres puntos, ¿no? Tuvieron oportunidad para hacer más goles, pero no se le dio, ¿no? Sí, esto es fútbol, lastimosamente a ellos les tocó jugar con menos dos jugadores y eso es casi imposible cuidar un resultado, pero bueno, propusieron, fueron para adelante el equipo rival, pero creo que nosotros fuimos superiores en todo aspecto. Felicidades por ser jugadores de esta tarde. No, muchísimas gracias, déjame mandar un fuerte abrazo a mi madre, que siempre está apoyando, a mi abuelito César, que ayer estaba con él y me dio toda la fuerza y a toda la gente que, bueno, vino a disfrutar del partido. Y a mis compañeros, que de verdad ellos son la figura porque sacaron adelante el partido también. Gracias. 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 Gracias por ver el video.